Si queréis comprar juegos con hasta un 70% de descuento Entra en eneva.com La rienda online más barata para comprar juegos digitales Y con total seguridad Ya si es de España o Latinoamérica Entra al link de la descripción y disfruta Hasta ahora Yo sí, sí que sé mucho eso Y más que yo, apuesto El año pasado me gané en el Super Bowl 15.000 dólares Wow, bonito, apuzándonos ahí Una apuesta bien buena Apuesta, apuesta, gana, gana Okidoki, nadie Vale, pues yo pre-ventilación, eh Tienen cabera Vale, pues los otros están a tope Mira que disparado ahí, eh Pero no sé, no hable dado, la verdad Vale, estamos tú y yo Podemos entrar a ventilación, eh Si vienes Eh ¿Vienes? Planter Vale, planta, vale Tenemos uno en oficina, vale Fuente Bueno, ¿Otro más? Entro, otro, otro Tenemos, tenemos Tenemos un drone en la costa Hay un archivos No te preocupes No te preocupes, Narquito Estoy chilling Estás ahí cagado Mira, mira, mira Mira Pero ¿Dónde le disparaste? En la cara, en la orejina La tenía llena de cera Entrale, entrale, papá Entrale Pumba, pumba Tranquilo Te cubrí como un titán La verdad que sí, eh Me cubriste lo justo para plantar Y ganas la ronda Muy bien Luego empecé a volar hostias por todos lados También te digo Pero Muy bien, hombre, muy bien Uno de los nuestros mató a uno Aquí te lees, aquí te lees No, pero te digo Que si no hubieras matado Me hubieras matado a mí Fue, fue bueno Estaba, estaba ahí Estaba sofocado, eh Esa gente como murió todo ahí Tan rápido Pues mira Lesledge Se mataron entre ellos y todo Sí Lesledge mató uno de los suyos Luego hasta seguido Mataron al que había matado a ese Y así Y cuando quise darme cuenta Yo estaba ahí Plantando Pues creo que hasta este momento Estoy esperando que el de Que el man es de Twitter Me responda ¿Cuál? Que le dije quién Ah El momento que, bueno Ayer gente le puso Respondió a alguien como de mala manera Como de De asqueroso, ¿vale? En plan como de De forma expectiva Y le puso un arco En plan, ¿quién? Y lo vi yo supratute Le digo al arco por el WhatsApp Digo, vas a decirle eso, ¿no? Digo Te conozco Te conozco Y todavía no me ha respondido Nah, se no te responde La gente Se lo va a poner de esta manera No, porque ya el chiste no se... Claro, ya no, tío Otra vez Se puso bravo, tío O la mata sin querer otra vez No creo, ¿no? No, de hecho es el mismo que antes Ah, pero si es un titán Por supuesto, es un titán Está matando a todo el mundo, tío No, pero si es el que ha matado al de su equipo O no O era al revés Vamos a tratar al mismo sitio Te digo Sí, dale Hombre Como un titán, tal vez Está haciendo otro rato Hay camaritas que estaban puestas También te digo Esa, que grande Qué grande, narquito Droneamos La ventana está abierta Ahora sí Tira un flash o algo Tira el drone, espérate Bueno, el drone no voy a tirarlo Solo tengo este Espérate Yo tiro, tiro, tiro Yo tiro un drone No, no, no te preocupes ¿De lado? No Me das info si quieres, ¿vale? Tira el drone y me das info No tengo, no tengo info Lo voy a dronear Lo no tengo abajo Venga, va Seguir prisa, ¿vale? Uno va para archivos Una runi Vale, todas las nuestras van a morir ya Si me tiraron ese 4 Muerimos acá No, no, no Sale por la ventana a la oficina, Melo La ventana a la oficina Vale Cubre yo, ¿vale? La ventana a la oficina Tiene cámara aquí, ¿eh? Para hacer eso ¿En un África? Ok, ahí Muerto, ¿vale? Entra, entre, entre Vale, entra, entra ¿Entra? Madre mía, tú Conmigo, ¿vale? Cúbreme Vale Aguántale Tranquilamente Aguanta ahí, ¿vale? Aguanta, Chile Está conmigo Sí, sí, sí Bajo la ventana Vale, aguanta, aguanta Toma, le perro Lo pensé a vetear Yo sé que quería el kill Y dije, se come ese Claymore Tómale esa Qué bueno Fue buena, fue buena Si de verdad sabes Que es lo malo Que vamos a volver a hacer lo mismo, tío Vamos a preguntar otra vez Es que no defienden nada, ¿eh? Porque van muy agresivos ¿Y qué pasa? Son muy agresivos Y sigan los suyos, ¿sabes? Sofía Hice ahí una Play Justo entré Me cargué al dock Que justo estaba rir viendo La que había tirado, tú En el pasillo Y la otra la pille ahí Levantándose Digo, eh Para el suelo ¿Y cómo puede ser posible Que siempre estemos Dos para algo, tío? O sea, dos rondas iguales Mismo sitio, creo Sí, mismo sitio A mí me mataron Por estúpido ¿Sabes qué quería hacerle? Un guantad o algo, ¿no? Sí, me está tratando de hacer guantad Y después Lo vi que estaba De la ventana Entonces traté de quemarlo Con la choplete ¿En serio? Sí, pero me mató No me mató Me tiró Que fue lo peor Ni siquiera me pensé a matar No Yo estaba gripando los pepos, ¿sabes? ¿Qué dicen? Son los otros, ¿no? Un momento Ah, dice Le dice el nuestro Dice Vosotros Perdéis Dos veces en el mismo sitio Y sigáis en el mismo sitio Y dice, sí Son unas máquinas Plantamos de una Pero vamos ¿Y ese Grislock La ha tirado? La ha tirado tú, ¿no? Dame un segundito Nada, sí que otra vez iguales Sí que son Son agresivos Nada, le entramos, ¿eh? Vale, son dos fuera Un Jager y una Ela Vaya El muerto que se ponía otra vez Son lentos, tío Y léelos, la verdad Vale, pues cuando quiera entro, ¿eh? Just wait Maverick Ven conmigo Dime el fuso Un segundo, un segundo Necesito para el SEDA, tío Ay, este mal está encima De la mierda esa Vale, vale Lo malo Que se deja tomar por el culo, tío Es que, ¿cómo coño Te pueden matar Nada más ahí del spawn, tío? Oh, te sale por la puerta ¡Oh, tío! Melusi, vas a irme o qué Vamos a salir a la perra Ahí no, ahí no es la puerta 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 Bueno, pues ya es el mismo sitio Yo creo Si le subes por metal Los matas, Melo Pues sí Esta vez va con pistola Porque es una... Ahí no es una oficina Ahí no es un 90 90, tú a tu derecha, Melo Si no, no tuve web, ¿vale? Va a venirme, 50 segundos Vale, hay tiempo de sobra Es el último miembro de los canines, el rico Jajaja Tienes claim, pero si Si te digo la verdad El Jäger no lo he disparado antes Narco Porque quería que se expusiera un poquito más Porque yo sabía que no me estaba viendo No te querías Yo si yo hago lo mismo No te querías Exponer y no matarlo Pero lo digo bueno Y ni que le pegase la cabeza No lo sé No veía nada porque era demasiado oscuro Tiene el traje así Lo que me impresiona Es que entres Le disparas a la trampa de Frost Y matas al Frost El Frost se entera de que pasa La Frost estaba en un cumple También digo que voy con la silenciada Y no se escucha una mierda Voy full ninja tú Voy a poner aquí el silenciado Pues 12-0 eh Así Muy bien hombre ¿Ha sido un Ace en este? Sí No sé Creo que sí ¿Ha sido Ace? Sí Sí, sí, fue Ace Gente, he desconfigurado completamente El puto cacharro este, tío El aire acondicionado Ya me echa aire frío en el pleno inverno, tío Ahí va Otra vez Tanto rato matándose, tío Tanto rato matándose Full silenciado ¿Qué eres? ¿Puedes poner algo en metales Para que no entren aquí fácilmente? Wow Bueno Pues literalmente estamos jugando tú y yo solo Vale Sí, pues nos quedamos en punto, ¿vale? Van a estar estos haciendo albergas Voy a silenciar O sea, hay silenciar Me he reforzado un poquito Quiero una de esto limpiamente Let's go A Zacher lo petamos, me parece Vale Vale Reprensandwich, ¿vale? Sale Si le quieres salir Ahí está La izquierda, ¿vale? Me está disparando también ahí mismo Vale, vale, vale ¿Otro más? Vale Tenemos uno en 6TV, ¿vale? ¿Hay abierto o sí? Sí, vale Abrió una atrás en oficina Vale ¿Eso qué es? ¿Ese pepo? Office Vale Tenemos ice aquí en balcón, ¿vale? Oficina muerto Vale Voy Oficina, oficina, oficina Ahí está, son archivos, archivos Puerta de archivos Ok Oh, qué pena, tío Se ha quedado un toque Si no me tiró el sencillo, lo mataba Ay, lo peor que me maté ¿De coña, tío? ¡Lá! Qué penita Lo podemos tener que comer a uno de ellos antes Porque si os dais cuenta Era literalmente un sandwich Me tocaban desde la brecha Desde Ventilación Y desde metal Estaba acorralado Tenía que matar a gente, sí o sí Vamos a un bandit silenciada Ok, dokie Un bandit Sí Venga Un bandit Pero si es que lo malo Que se están matando Todos estos ratos, tío Y además que no le ponen el Este es el primer aviso que le pone Pero ha matado dos veces ya O tres Narquito, te queda activo, ¿eh? Te queda activo, papi Eso, deja el móvil Deja el Tinder Va a reforzar Bueno, una mira A ver lo que pone ¿Verdad que no maten a mí? Que maten a quien quiera, la verdad Porque para lo que están haciendo También te digo que Mira, el bitch literalmente Se ha metido O sea Ha crecido el personaje Y se ha ido directamente Corriendo para abajo Ni ha reforzado Ni le vengas Uf, y esto es absurdo Ese escudo de quién es, tío Wow, madre mía La mira que ha puesto El amigo este La madre que los parió De locos De locos las miras, ¿eh? Narco, ¿estás por aquí? Sí Venga Activos, ¿eh? Vale Igual eso es custom, ¿vale? No Es al bille Te digo yo que sea, ¿vale? Tengo aquí info Vale, sandwich Bueno, sandwich Uno pasillo, ¿vale? En el balcón Sandwich Y balcón había uno Al fondo izquierda, ¿vale? Pero se ha movido No sé si era Ese es el ace Se ha ido Es el que está disparando Por puerta de city Ah, ahí Bien Qué timing En escalera Tigo, en 90 Vale Y otro en la puerta De ese Vale, me ha petado Sofía Esto va a ser duro Mira, la mira está troleando Me te cagas, tío Está haciendo así el baitello Aquel basura, tío No me lo creo Me ha pegado a Walvan Tío Aquí este niño ¿Qué le pasa? Otra oficina Uno en el archivo Uno en el puente No sé ni que a los quiere matarlos Tiene al frente Y uno en los quiere matarlos A ver Vale, fírenselos Y el fíjero en el puente La cifero en el lobo, ¿ok? No, ahí es inside El fíjero está en puente, menos Vale, vale ¿Queréis en el closer? Closer, closer Ah, tú moriste ya Sí, me mató Qué falla más gorda ahí, tío Le pego que me mató Me pego lo primero a la cabeza, tío Sí, bueno para controlling O para vuestros Ya lo reflejo, tío Ya ¿Qué hace? Ah, esa es buena, buena, buena La que está liando el biche y el otro, tú No me tiene que ser mati entre ellos Se acaba de cargar el C4, ¿verdad? Creo que sí No, si hay, si hay Sí, pero había puesto un C4 Sí, sigue C4 ahí Y lo subo escuchando Ah, vale, vale Sí, es cierto Guau, el biche está en la mierda Madre mía Se complica Wow, 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 wow La mata de cadera De cadera tú Y porque estaba un toque Sufrida, bueno Sufrida, sufrida Y o lo subo Y o lo subo Y o lo subo Sufrida,otic en tundra Ya Y o lo subo Y o lo subo Eso es un homb adjusto Y o no subo